De ataques como este, contra un autobús turístico en Barcelona, ya se hace eco la prensa extranjera, que los califica de actos vandálicos antituristas. El último en el puerto de Mallorca. Miembros de la organización ARRAN lanzan bengalas y asaltan algunas de las embarcaciones atracadas. En Marques Square, they called for the number of visitors to be restricted. Locals claim the tourist influx has turned the ancient lagoon city into a huge hotel, which is too expensive for ordinary Venetians to live in.